Muchachos, como marca local yo siempre les voy a recomendar Inspírense en no copien Ya siempre estoy viendo copias Ya descaradas Muy descaradas Pero demasiado descaradas Cagar muchachos, comenzamos el video de una vez con la pregunta principal ¿Está bien copiar sí o no? Y aquí los voy a cagar muchachos porque la respuesta es Eh, ninguna de las anteriores La respuesta es Todo depende de quien copie ¿Está bien? Y esto lo podemos comprobar desde los primeros Eh, años de nuestra vida En el colegio o la escuela Cuando un profesor o una profesora pues Favorecía a un alumno Y a otro pues parecía que lo odiaba ¿No? Hacía alguna cosa Este alumno que lo detestaba y pues Autocomáticamente lo castigaba Y cuando este otro alumno su favorito Hacía lo mismo pues El castigo, eh, no era tan severo No había castigo, solo una llamada de atención Eh, muy por encima ¿Saben? Lo mismo pasa en todos los ámbitos de la vida En la moda es igual Siempre es un problema o algo que se habla El copiar está bien o mal en lo que es Eh, moda No solo en moda urbana Sino en alta costura Eh, supongamos por ejemplo Que una marca local Comienza a colocar estas Comillas Que Off-White hacía O hace Todo el mundo va a decir Que es una copia de Off-White Que qué vergüenza Que qué asco Que por qué no eres más original Etcétera, etcétera, etcétera Pero supongamos que Que en paz descanse Virgil Abloh Copiaba lo que hacía Una marca Eh, local Chica En realidad se le acusó Más de una vez de copiar Pero bueno Eh Supongamos que Off-White comienza a copiar Lo que hace una marca pequeña De algún país Una marca desconocida Simplemente se dieron cuenta Y les gustó la idea Y comenzaron a copiar Lo que hacía esta marca local Si esta marca local Se pone a reclamar Que Off-White está copiando Sus ideas Pues La comunidad Qué va a decir Va a decir Fue una coincidencia O qué más quieres Que te están copiando Algunos pocos Eh Dirán Que mal Virgil Abloh O Off-White Lo que quieras Eh Pero generalmente Se va a decir como Siéntete bien Que una marca grande Está tomando inspiración De ti Porque Si Estás destinado A ser grande Y así Está comprobado Que si te copia Off-White Pues seguramente Tus futuros diseños Serán mejor Bla 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 Es decir Si Off-White copia A una marca pequeña Está bien Está bien Pero si una Marca pequeña Copia a Off-White Pues Qué horrible Eh Como les digo Depende de quién copie Otro ejemplo Es cuando Sara copia A Valenciaga O le copió A Valenciaga A sus Triple S A sus Speedrunners Pues Sara En verdad Eh Siempre que hace algo Parece que es copia Ya tiene ese sello ¿No? Es lo más barato Y copiado Que puede haber Eh No sé si escuchan Ese ruido Es un avión Lo que pasa Es que yo vivo Cerca A la base De la fuerza Aérea Peruana Entonces A cada rato Pasan aviones No sé por qué Parece que salen A comer O almorzar Con sus aviones Y de vuelta Y todo el tiempo Están pasando Con sus aviones Por eso Generalmente Cuando pasa esto Yo corto La grabación Y comienzo otra vez O desde donde me quedé Pero Ya es un poco Para que conozcan Las dificultades Que Los youtubers O los creadores De contenido Pueden tener A veces a mí Mi perro ladre Etcétera Pero bueno Lo que iba Es que Zara Pues Ya tiene este Estigma O esta maldición O ya está mal vista Porque simplemente Copia ¿Está bien? Otra cosa es Inspirado En Volviendo también A Valenciaga Con sus triple S Que son Tres suelas Se supone Que la zapatilla Está hecha de tres suelas Una, dos, tres Y por eso Es triple S De triple soul De triple suela Las otras marcas De alta costura Hicieron su versión Es decir La tendencia Era hacer las Chanky Sneakers Con suela Abultada O grande Además No solo era la suela También era la parte de arriba En fin Diferentes marcas De alta costura Agarraron E hicieron su versión De esa tendencia Diferente Es lo que hizo Zara Que prácticamente Mientras más parecida Mejor Un poco más Y simplemente Agarraba Y hacía lo mismo Y cambiaba En vez de Valencia Que a Zara Tuvieron que hacer Modificaciones Obviamente Pero por lo general Siempre hay este problema Inspirado En Copia Ahora Volviendo al plano De marcas pequeñas Porque este canal De YouTube Está dirigido A marcas pequeñas Locales ¿Qué pasa Cuando una marca Pequeña Copia A una marca Grande? Yo lo he visto Muchas veces Que simplemente Por ejemplo En Supreme También El box logo Que tenía aquí El rectángulo rojo Que decía Supreme Pues no sé Si en su ciudad Sucedió Pero aquí en Perú Pues había más De una marca Que simplemente Cambió Sacó Supreme Y puso El nombre de su marca Con la misma tipografía De Supreme Y ya está Ese es el problema ¿Está bien? Cuando copias Así de descarado Ah bueno Yo digo que es problema Para otra gente Realmente no será problema Y habrá muchas personas Que lo compran ¿Está bien? Porque simplemente Sigue tendencias ciegas Y ya depende también De a qué público vayas Pero para mí Desde mi punto de vista El problema Es cuando es Una copia Digamos Así de Descarado De sinvergüenza Que simplemente Cambias el nombre De la marca Y ya está Las grandes marcas Solían ser las trendsetters O los que establecen Las tendencias Hablando de tendencias Pueden ver este video Ahí explico Cómo es que se forman Las tendencias Una de las formas En las que se forma Tendencia Pero Hoy en día También esto ha cambiado Mucho Gracias a su Favorita Su plataforma Favorita Que es TikTok Saben A mí no me gusta TikTok Para nada Ese es tema Otro video Pero el problema Con TikTok Para mí Es que es muy fugaz Está bien Otra vez leí un artículo Que justamente decía Que pues TikTok Es una manera vulgar De hacer moda Porque simplemente Lo que Un grupito De gente hace Y utiliza hashtag E inventa un nombre Hace que sea una tendencia Y pues A ver quién pega Y quién se hace viral ¿No? De eso trata Esa plataforma De todo es fugaz Y constante Novedad Pero Le guste o no Así se ha Posicionado Y la verdad Es que ha sido un éxito ¿Está bien? Trendsetter Hoy en día Son los TikTokers También También No digo solo Estoy diciendo también Porque aún así Las marcas Pueden hacer sus tendencias Pero antes Hace tres años Estas tendencias De TikTok No existían En fin Es difícil Que una marca local Llega a ser trendsetter O que establezca tendencias ¿Está bien? Lo que una marca local Debe hacer Como lo dije Al inicio Es acoplar O mejor dicho Adaptar Esa tendencia A su identidad Ahora En otro video He dicho Que las marcas locales No tienen identidad Entonces ¿Cómo se explica Que una marca local Puede adaptar Una tendencia A su concepto A su identidad de marca? Que una marca local No tenga una identidad Definida No quiere decir Que no pueda crear O hacer Sus propias adaptaciones ¿Está bien? A la par Pues el diseñador Y los diseñadores De esas marcas locales Pequeñas Van a comenzar A explorar Y crear Sus propios conceptos ¿Está bien? Que no tengas Una identidad definida No quiere decir Que no puedas crear Que no tengas Una identidad definida No puede decir Que no hagas Tu propia versión de Ahora No confundir Replica Con copia ¿Está bien? Replica Es copiar algo Y hacerlo pasar Por algo que no es Por ejemplo Cuando se hacen Piratería De sneakers O zapatillas O tenis Nike Y te dicen Abiertamente Son réplicas No son originales Pero Se ven demasiado igual A las originales Pero no lo son Eso es una réplica O reps En su versión Pero eso Es otro tema De esto no va el video Simplemente quiero Que no confundan Réplica Con copia Copia Simplemente agarrar El diseño Borrar el nombre De la marca Y poner tu marca Esa es una copia Inspirado en Es agarrar la tendencia Y adaptarlo a ti O darle tu toque creativo Y hay otra cosa Aparte de estas Que he mencionado Que es mezclar Un poquito de esto Con un poquito del otro Y un poquito de acá Y un poquito de acá Inspirado en Eso también califica Como inspirado en Aunque sea Tomar pues Ciertos elementos De diferentes marcas Un poquito de aquí Un poquito de allá Y tarán Parece nuevo Parece original Eso también se califica En mi opinión Como inspirado en Nosotros como marcas locales Pequeñas Tenemos que conocer Nuestro lugar En el mercado Está bien No somos trendsetters Es muy difícil Que lo seamos Por lo menos A nivel global A nivel regional A nivel micro En tu ciudad Puede serlo Está bien Puede ser el primero Que adapte una tendencia Que tú ves Que está fuerte en Asia Y eres uno de los primeros En adaptarla en tu ciudad Si es que leíste bien Tu mercado Si conoces bien A tu público Si el precio Es el adecuado Te va a ir muy bien Está bien Y eso ya es Inteligencia Tuya O de tu marca De saber adaptar Y qué tendencia A adaptar o no Pero es otro tema Pero muchas veces Hay tendencias Que son muy populares En Asia O en otro No sé Continente o país Pero en tu ciudad No, no pegó Entonces no supiste leer Está bien Eso ya es tema De otro video Como les digo Pero Muchachos Como marca local Yo siempre les voy a recomendar Inspírense En No copien Ya Siempre estoy viendo copias Ya descaradas Muy descaradas Pero demasiado descaradas Y está bien La verdad Les digo A esas marcas Que hacen esas copias Descaradas Es parte de esto Bien Es un proceso Ya cada uno sabrá Qué cosa es error Y qué cosa es acierto Para su marca Pero bueno Desde mi punto de vista Pues El inspirado En Siempre va a ser mejor Que la copia Está bien Ahora Aparte Que sea un acierto O sea un error No se justifica En mi opinión O lo que yo sienta Se justifica por ventas Está bien Vamos por ello Este El principal El principal objetivo De un negocio Es vender Y si tu copia Vende Qué te voy a decir Es un acierto Desde ese punto de vista Es un acierto Como negocio Es acierto Como identidad Pues es un error Pero bueno No es nada Que no se pueda corregir Está bien Suscríbanse Para ver más contenido Sobre modo urbano